Buenos días, Dios los bendiga a todos. Hoy quiero compartir algo que está en mi corazón y que la verdad estoy disfrutando mucho. Hace ya mucho tiempo que no hemos podido como estar aquí en casa y sentarnos y tomarnos un café y mirar hacia afuera y ver todo lo lindo que Dios nos dio para disfrutar y ver. Y a veces por tantas cosas que hacemos en el día a día no disfrutamos esas pequeñas cosas, no las extrañamos, pensamos que es insignificante. Pero ahora aquí yo sentada de verdad que estoy disfrutando tomarme este rico café. Y lo aprecio tanto, la verdad, porque hace mucho tiempo no lo hacía y creo que debemos estar agradecidos por cada momento que podemos estar así y podemos compartir con nuestro esposo o con nuestra familia o con nuestros hijos. Disfrutar el día a día que Dios nos regala. Así que bueno, quería compartir esto con ustedes. Dios los bendiga y que tengan un hermoso día. Un besito a todos. Dios los bendiga y que nosotros,